Sí, hoy tenemos la fortuna de inaugurar este laboratorio bioclínico, por supuesto para el servicio de la ciudadanía y además decirles que va a estar al 50% del costo real todo tipo de estudios que se vengan a realizar. Eso es pensando en que ya necesitamos también dar un respaldo sólido al sector salud. Ya ven que la situación de Tlaquiltenango, la ciudadanía es complicada, su economía está no en buenas condiciones. Entonces tenemos que buscar la manera de apoyarlos, nosotros creemos que esta es una manera de apoyarlos contundentemente y bueno, se dieron cita a todos los ayudantes municipales para que pudiesen llegar el mensaje mediático a todos los ciudadanos de Tlaquiltenango, por supuesto. ¿A partir de cuándo estará funcionando? A partir del día de hoy ya está funcionando, de hecho ahorita ya pasaron a estrenarlo dos ciudadanos de Tlaquiltenango. Decirles, la invitación es extensa, por supuesto, no nos cerramos, no nos limitamos en el tema de la ciudadanía, en darles el beneficio. Vengan de donde vengan, si está abierto y bueno, se les va a dar la atención y se les va a dar el servicio, por supuesto. ¿Qué capacidad tiene? Pues bueno, la capacidad que sea necesaria tiene que ajustarse este laboratorio, puesto que está sabido que va a atender a un municipio, entonces bueno, están tomando sus precauciones, por supuesto, porque sabemos que en ese tema sí hay mucha demanda. Entonces, esperemos dar esos resultados que pretendemos y bueno, ya nos dirá la ciudadanía, ¿no? ¿Podrá haber apertura para la gente, no solo del municipio, sino de la región? Por supuesto, la apertura, por supuesto, se da, es una atención de salud y no podemos limitarlo nada más al municipio de Tlaquiltenango, por supuesto, la ciudadanía de Jojutla, de Zacatepec, de donde Tlaizapán y de donde vengan, tendremos a bien recibirlos y así ellos lo hacen y entonces con todo gusto se les dará el servicio. ¿Cuál es el servicio del municipio? Hicimos un acuerdo con la iniciativa privada, por supuesto, y hoy logramos este resultado, ¿no? Entonces, municipio, empresa, dan este respaldo a la ciudadanía.